Desde el gobierno reiteran que las movilizaciones y paros anunciados en Santa Cruz solamente buscan frenar la reactivación económica del país. Cuando estamos empezando ya a licitar, a inaugurar el NISU, penar piedras fundamentales de más de 50 industrias que estamos haciendo con el hermano Lucho, nos quieren volver a trancar, nos quieren volver a buscar conflictos de ahí saben pues, hermanas y hermanos, que van a venir los recursos para el Estado Boliviano, para el pueblo boliviano. Tanto estamos trabajando, avanzando y nos quieren joder, nos quieren parar. Igual ahí en La Paz los votos de coca se pelean entre dirigentes y a nosotros nos quieren echar la culpa. Arreglen su problema, les dije. Ahora que ya se han tranquilizado un poquito, ya dicen censo, ahora dicen, ¿no? Cabildo apoyando al... No pues ya, entonces político ya no es pues un problema de... Que hemos aprendido que cuando quieren atacar el pueblo va a defender, hermanas y hermanos. En donde sea necesario. Y vamos a hacer respetar nuestra votación, porque hemos ganado en democracia, hemos ganado en las unas y aquí está el pueblo que ha votado.